A través del tiempo, las personas habitantes del ejido La Florida, ubicado en la región conocida como el Alto Valle del Mezquital, han sido testigos de la degradación de los recursos naturales de su comunidad. Sin embargo, gracias a su cosmovisión sobre el cuidado y protección del medio ambiente, han logrado revertir estos procesos a través de diversas acciones de conservación y restauración forestal. Empezaron con acciones de reforestación, compensación ambiental, sanidad forestal. Hay que mencionar que también en este lugar tenemos una unidad de germoplasma forestal de pino piñonero. Se han realizado prácticas en predios con producción no maderable. Y bueno, pues hay que hacer mención de lo siguiente, que también en una superficie de 997 hectáreas se está llevando a cabo lo que es pago por bonos de carbono. Pues hacemos lo que es la poda de conformación y hacemos lo que es el cajete con las mismas ramas, con la finalidad de que dé mejor fruto del piñón. En la temporada de lluvia se va a realizar la fertilización de los árboles del piñón. Dentro de lo que es la superficie forestal de lo que es aquí el Ejido La Florida, se tiene un área que es una unidad de germoplasma, la cual cuenta con una superficie de 21 hectáreas. En esta unidad de germoplasma lo que se hizo fue seleccionar los mejores árboles y de ellos poder adquirir semilla para la producción de árboles que podemos establecer en otras áreas. A través de un proyecto de inversión de la CONAFOR, adquirimos lo que es la quebradora y la máquina seleccionadora del piñón. La finalidad de esto es de que el piñón, en este caso darle mayor valor agregado. Este quebrarlo y bueno, pues de esta forma ya podérselo vender a las personas. Cabe destacar que parte del éxito de las acciones de esta comunidad radica en su organización y participación. Se ha involucrado a lo que son jóvenes, mujeres, y bueno también algunas personas de acuerdo a sus condiciones y sus características se han involucrado en este tipo de trabajos. Gracias a sus buenas prácticas, este Ejido fue galardonado con el Premio Nacional al Mérito Forestal, pues sus acciones han traído beneficios ecológicos como la restauración y reforestación de los terrenos forestales, sociales, como el empleo temporal a las personas de la comunidad y económicos con la unidad de germoplasma. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México